¡Rikki Zoom! ¡Es hora de hacer Zoom! Tú puedes hacerlo, Ricky. ¿Por qué usas eso? ¡Ya verás! ¡Oh! Creo que no puedo ver. ¡En tu marca! ¿Lista? ¡Sí! ¿Viste? ¡Lo está logrando! ¡Es lo más rápido que lo ha hecho! ¡Ese rayo rojo es mi hermano mayor! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tornillos flojos! ¡Rikki! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Estaba a punto de romper el récord! ¡Lo sé! ¡Mi sombrero salió volando! Lo hubiera logrado si no hubiera sido por ese tornillo suelto. Buster, debí hacerte caso y ajustar mis tornillos. ¿Buster? ¿Buster? ¡Buster! ¡Buster! ¿Buster? ¡Buster! ¡Mira por dónde vas! ¿No? ¡Entrega de pizza! ¡No es real! ¡Es solo una práctica! ¿Pizza, dijiste? ¿Lup? ¿Lup? ¿Quién es Lu? Mi nombre es Señor Hambriento. ¿Ahora dónde está la pizza de queso que ordené para mi hambre? ¿Cuándo tomas es? Ahora mi pizza está retrasada. No quiero una pizza fría. El señor hambriento es el señor cruñón. Oye, mira esto. Aquí tiene, señor hambriento. Justo lo que ordenó. Me lo quedo, supongo. Lo siento, Blip. Solo estoy fingiendo que el señor hambriento está de gruñón. Probablemente porque su bigote le pica un poco. Está bien, Blip. Solo fue la primera. Vamos, aquí hay más. Aquí vienen. Si vas a romper el récord de tu padre, tienes que estar listo para todo. Lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Oh, discúlpame. Solo intento ayudar al pequeño a cruzar el camino. Aliméntenme. Quiero helado. No puedo hacerlo. Está en mi camino. Así, mira. Así. ¿Entendiste? No. Ni un poco. Vas a mejorar. ¡Ups! ¡Ups! ¿Qué pasa? Lo siento, niños. ¡Oh! ¡Steel! ¡Oso! Así me dicen. Pero a veces me dicen, el asombroso Steel Awesome. Pero no tienes que serlo. ¡Oh, soy tu más grande fan! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Eres increíble! Oye, gracias. Ahora regreso. ¿Les gustó el espectáculo? Para ser honestos... No lo vimos. Se pinchó mi neumático. Sí, muy impresionante. ¿No es cierto? Tal vez el mejor. Pero ese final necesita algo. De todos modos, los veo después. ¡Espera un minuto! ¡Uy! ¿No? Oye, hazlo otra vez, niño. ¿Quieres decir esto? Sí. ¡Eso es! Ese es el final que estaba buscando. Tengo que intentarlo. ¿Quieren ver? ¡Sí, claro! ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí está! ¿Puedes creer, Lulú? ¡Tuvimos muy buenos momentos! ¡Mi pelota! ¡Mi pelota! ¡Tengo que recuperarla! ¡Necesito mi pelota! Cambié de opinión. Pondré mi vieja bocina en lugar de ella. ¡Sí! ¡Va a ser fantástico para la cápsula! Quiero decir, si no la hubiera enterrado... ¿Hiciste qué? ¿Quién? ¡Ok! Estoy completamente seguro de que la enterré aquí. ¡Ah! Recuerdo esas rocas. ¡Espera! ¡No! Ah, recuerdo que aquellas rocas no estaban ahí. ¡Es justo por ahí! ¡Espera! ¡No! ¡Aquí es justo donde no está! ¡Lulú! ¡No la vemos por ningún lado! ¡Lo siento! ¡Espera! ¡Ahora lo recuerdo! ¡Definitivamente la puse cerca de un pedazo de madera justo a la roca! ¡Justo debajo de una gran nube! ¡Ay, no! ¡La nube se ha ido! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hay que seguir buscando! ¡De acuerdo! ¡Aquí! ¡Oh! ¡No, no! ¿Dónde está la... ¡Yo no la vi! ¡No hay señales de ella por ningún lado! Lo siento, Maestra Bykly. El horario es el horario. ¡Oh! ¡Espera! ¡Ahí están! Maestra Bykly. La carroza. ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Lo lograste, DJ! ¡Sabía que podías hacerlo! Lo siento, niños. Pero llegan demasiado tarde. La regla 43 del Código de Festivales dice que ninguna carroza puede unirnos. irse al festival una vez que éste avanza por la ruta designada. ¡Jeje! ¡No puedes discutir con el código! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Lo siento tanto, niños! ¡Lo intentaron! ¡Ahora hay que despejar la calle! ¡Ay! ¡Yo lo haré! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Jalaste eso hasta acá? Es correcto, oficial Bunker. Él lo hizo. ¡Stiloso! ¿Ese es el super ultra mega rayo del caso 87? Sí. ¡Oh! Bueno, ya saben el código del festival. En realidad son recomendaciones más que reglas. ¡Apresúrense! ¡Aún pueden alcanzar la última carroza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sumiruara! ¡Sí! ¡Sí! ¡A todo el mundo le encantaría Stil Awesome! ¡Es el mejor héroe de todos! No creo que le estén aplaudiendo a Stil, DJ. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Les dije que DJ lo lograría! ¡DJ! 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 ¡Bien hecho, DJ! ¡Fuerte y preciso! ¡Oh! ¡Esa es mi pequeña motocicleta! ¡Sí! Está bien, amigos. Solo relájense. Hoy vamos a ver qué tan bien trabajan en equipo en situaciones de rescate. Sí. Tenemos algunos trabajos de rescate para ustedes. Es una motocicleta para rescatarla. ¡Ayuda! ¡Excelente actuación, Blip! No estoy actuando. Esta rama está apretando mis rayos. ¡Hermano! ¡Él es muy bueno! Si pueden completar estas tareas, tendrán sus placas de rescate. ¡Hay que ponerlos en acción! ¿Amigos? ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Listo! ¡A toda marcha! ¡Ahora rescatemos a Blip! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Lo tengo! ¡Weehí! ¡Ay! ¡Oh! Lo logramos por completo. Nos van a dar nuestras placas. ¡Somos los mejores! ¿Qué? ¿Lo logramos? No se preocupen, equipo. Prepararemos todo otra vez y pueden intentarlo de nuevo. Pero ya pasamos todas las pruebas. ¿Lo hicimos? Estoy muy seguro de que todo lo que hice fue chocar varias veces. Vamos por un 12. Oficial atascado. Oficial Bunker. Iré a ayudarlo, Oficial Bunker. ¡Ay! ¡Todo es mi culpa! No, no lo es. Loop y yo somos los que arreunamos el camino. Cada vez que pasa algo, probablemente fui yo. Sí, pero yo estaba a cargo. Debe asegurarme de que tuvieran más cuidado. Se supone que yo soy la responsable. Bueno, no creo que significa que tienes que hacer siempre todo bien. Significa que si algo sale mal, debes arreglarlo, sin importar qué. No podemos hacerlo sin ti, Scootio. Es cierto. Es cierto. Está bien. ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! No estoy segura en dónde estaban las líneas, pero sé cómo resolver esto. Ricky, ¿puedes ayudar al oficial Bunker? Por supuesto, líder de pintura. Loop, DJ, síganme. DJ, quita estas líneas. Loop, haz una línea nueva desde aquí. ¿Qué hacemos? Aquí no había líneas antes. ¡Ya sé! Solo confía en mí. ¿Listos? Y... ¡Pinten! Uno, dos, tres, pinten. Uno, dos, tres, pinten. Uno, dos, tres, pinten. Uno, dos, tres, pinten. Oh, oh. Ah, ¿estás segura de esto? Es tu única oportunidad de dar vuelta. ¡Oh! Me detuve. Y aquí voy otra vez. ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Muy bien! Ahora vas hacia el otro lado. Es perfecto. Ahí está el lugar de la construcción. ¡A toda velocidad! ¡Gracias, semáforo volador mágico! ¡Gracias, semáforo volador mágico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Hola, niños! ¿Han visto a Ricky? ¡Y! ¡Oh! ¡Ya casi llego! ¡Oh! 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 ¿Qué fue eso? ¡Esto es divertido! ¡Ya casi llego! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Y todos se rirán de mí! ¡Ay! ¡Eso suena muy mal! ¡Tus amigos te necesitan ahí! ¡Oh! ¡Ricky! ¡Chillón Osum! ¡Este el Osum al rescate! ¡Nunca pasará sobre mí si los sonyoso y el villano! ¡Ah! ¡No contabas con mi motocicleta ninja de torbellino neumático! ¡Oh! ¡Tu torbellino neumático es demasiado fuerte! ¡Ah! ¡Por algún motivo me han vencido! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Estoy bien! ¡Wow! ¡Ah! ¡No! ¡Tut! 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 ¡Wow! ¡Ahora sí estoy en defensa! ¡Ayúdame, Ricky! ¡Tut! ¡Es hora de hacer zoom en serio! ¡Es hora de hacer zoom en serio! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Sujétate! ¡Apresúrate, Ricky! ¡Apakes, Ricky! ¡K scream! ¡Detengo, Tut! ¡Aquí vamos! ¡Sujétate! ¡A grabar, Scutio! ¡Acción! Para descubrir lo fantástico que es Wilford, pregúntémosle a quien lleva toda su vida viviendo aquí. cómo me veo ahora no se ven las abolladuras en mi defensa o si maxwell de la estación de servicio maxwell cuéntanos sobre wilford y cómo empezó todo necesitamos música en este lugar bueno hace mucho tiempo mi padre maxwell sinió abrió un taller justo aquí cuando el pueblo apenas estaba empezando no podemos apagar la música lo siento así que fue tu taller el que ayudó a que wilford fuera el gran pueblo que es hoy qué gran historia maxwell puedo decirlo otra vez con un acercamiento si quieres muy bien tut me veo bien de cerca no hay ninguna luz ninguna luz qué es esto qué está pasando estoy haciendo algo gracioso tú es muy divertida puedo ver lo que grabamos hasta el momento mi escena con maxwell sí está bien déjame buscarla más vale que arregle ese tornillo suelto sólo necesito mi llave inglesa oye no oye regresa esa es mi llave inglesa las herramientas no huyen de sus dueños no tan rápido jóvenes lo siento no podemos detenernos no no quien se llevó mi silbato les ordeno que se detengan ya entiendo hay una motocicleta invisible haciéndome una broma bueno quien quiera que seas motocicleta invisible ese silbato es propiedad de la policía no puedes quedárselo ah 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 un paseo en buzón tú es la mejor no te preocupes tú yo te salvaré sólo quédate quieta ah 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 no te estás quedando quieta ah regresa llave inglesa te prometo que voy a comprarte una caja de herramientas más cómoda ah quien quiera que seas no creas que no voy a infraccionarte ah 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 ricky me estoy mareando ah 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 debemos detener esto y salvar a tut 什 ah oye DJ sé que es aterrador pero crees que puedas ayudarnos te prometo que vas a estar bien a ah ¡Oh! ¡Oigan! ¡Tengo una idea! ¿Podemos dejar que siga así? De todos modos, ¿quién necesita un satélite? ¡Scutio! ¿Recuerdas? ¡Oh, sí! ¡Scutio! ¡Súbanme! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Te tengo! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Un triciclo volador! ¡Gracias, Ricky! ¿Puedes arreglarlo, DJ? ¡Oh! ¡Lo intentaré! ¡Esto no es bueno! ¡Es demasiado alto! ¡Amigos! ¡Están ahí arriba! ¿Qué hacen? ¡Estamos intentando reparar el satélite para que tus equipos funcionen de nuevo! ¡Ay! ¡Pero el panel de control no sirve y no podemos alcanzarlo! ¡Oh! ¡Oh! Solo está fingiendo ser un fuego artificial. ¡Ay! ¿Ustedes tres vinieron hasta acá por mí? ¿Que no DJ le tiene miedo a las alturas? ¿No? ¡Sí! ¡Tengo a los mejores amigos del mundo! ¡Mis Scootbots pueden arreglarlo! ¡Scootbot, reparen! ¡Aquí vamos! ¡Comienza la operación mantener limpio a Luke! ¡Zuma y fuera! ¡Oh! ¡Miren! ¡Un charco! ¡Ah! ¡No, Luke! ¡Por favor! ¡Solo un chacuzón! ¿Qué tan leidoso podría estar? ¡Solo pondré un neumático! ¡Recuerda el plan, Luke! ¡Oh! 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 ¡Luke! ¡Quédate con Scootbots! ¡Hola, niños! ¿Puedo ver esa pelota, por favor? ¿Qué sucede? ¿Han estado jugando con esto en el suelo? ¡Es una pelota! ¿Dónde más vamos a jugar con ella? Sí, parece que tiene tierra. ¡Esto podría manchar a Luke! ¡Váyanse, por favor! ¡Gracias, señorita y señor! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Hay que hacer zoom! ¡Miren! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es cierto! ¡Mis padres están limpiando el puente hoy! ¡Ven eso! ¡Tenemos que pasar mientras está del otro lado! ¡Es imposible! ¡No puedo esconderme de la suciedad! ¡La suciedad siempre me encuentra! ¡Podemos hacerlo, Luke! ¿Listo? ¡Zoom y fuera! ¡Sí! ¡Gancho al rescate! ¡Cuántos caramelos! ¡Shh! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Por allá! ¡Debe ser él! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Barrón! ¡Luke! ¡Dije a la cuenta de tres! ¡Olvidé cuál era el número tres! ¡La motocicleta fantasma escapa de nuevo! ¡Trase! ¡Barrón! ¡Oh! 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 ¡Los buscan las envolturas de caramelo! ¡Por aquí amigos! ¡El fantasma debe estar escondido debajo de la rampa! ¡Lo tenemos acorrelado! ¡¿Conosco ese sonido..? Señor Speedy? ¡Ese es el juguete de Tooth! ¡Y ahí está el insigne del juguete de Buster! No estoy seguro de que sea un fantasma. Muy bien, niños. Salgan de ahí. ¿Tú, Tiki-Boster? Ricky, nos asustaste. Tú nos asustaste. Pensamos que eran una motocicleta fantasma. Sabía que habíamos usado demasiados polvos en la oscuridad. Por eso todos se alejaban de nosotros a toda velocidad y nos daban sus golosinas. Oye, Loop, tenemos tus caramelos. ¡Sí! ¡Todos mis preciosos caramelos! No se comieron ninguno, ¿verdad? ¡Scutio! ¡Revise el camino más adelante! ¡Cámara de zoom, ahora! ¡Todo limpio! Ok, aquí vamos. Uno, dos, gírenme. ¡Wow! ¡Sí! Tengo mi parabrisas contra el viento otra vez. Gracias, amigos. ¡Buen trabajo! Pero aún no terminamos. ¡Tenemos un problema de paches! ¡Pon tus frenos, Ricky! ¡Ya los tengo! ¡Mis neumáticos están viejos! ¡Ustedes adelántense, amigos! ¡Ya me quedo con Ricky! DJ, ¿puedes mover las barricadas? ¡Con estos neumáticos puedo mover lo que sea! Ahora, si solo pudiera ir todo recto... ¡Recto! ¡Luk lo tiene cubierto! ¡Lo hice! ¡Sí! Creo que me he derrapado lo suficiente. ¿Qué tal si me ayudan a parar? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver qué tan increíbles son sus nuevos neumáticos. ¡Amigos motociclistas, a rodar! ¡Perfecto! ¡Ahora todos frenen! ¡Eso es! ¡Más lento! ¡Más lento! Gracias, amigos. No sé qué hubiera hecho.